Y esta es una exclusiva más de Archiproduction y el pequeño Leidán y toda la dinastía Figueroa Todos somos vanidosos por naturaleza, algunos más que otros y veo con tristeza Mi indiferencia porque te sientes superior, te crees superior No te importa si te quiero, si me lastimas, si me duele eso Pues nunca te fijas y dañas mi vida creyéndote tú lo mejor, eres lo mejor Nadie está a tu altura y eso se aguita, si me hago la lucha a ver si me miras Pero si es fuera de la realidad Muchos ya son como tú se han quedado vestidas Y deja el olvido, el amor de su vida Y no hagas lo mismo, también hay que amar Trata el amor y saca lo bueno de tu corazón No te pierdas nada, ninguna emoción Se me hagan de cambiar y de hacer tu vida mejor Trata el amor y no caigas en el mismarrón Si descubras que tengo razón Quieres tener una belleza que tú tienes emoción Y este es un saludo especial para la famosa chicana Y es estoño, 100% vikingo en Alcococa, Puebla Y esto es para un malzón Y toda la organización, piratas del sabor Todos somos vanidosos por naturaleza, algunos más que otros si veo con tristeza Mi indiferencia porque te sientes superior, te crees superior No te importa si te quiero, si me lastimas, si me duele eso Nunca te fijas y dañas mi vida, creyéndote tú lo mejor, eres lo mejor Nadie está a tu altura y eso me gusta Si me hago la lucha a ver si me miras Pero sigue fuera de la realidad Muchos que son como tú se han quedado vestidas Y déjalo en vivo el amor de su vida Y manejas lo mismo también hay que amar Trata el amor y saca lo bueno de tu corazón No te importa nada, ninguna emoción Se me hará de cambiar y de hacer tu vida mejor Trata el amor y no caigas en el mismo error Si te descubras que tengo razón Y es tener una belleza y que tú lo haces lo mejor Y para el sonido, barrio latino, hermanos Mendoza, César Alejandro y Miguel Y para el sonido, barrio latino, hermanos Mendoza, César Alejandro y Miguel